Estamos ya a punto de comenzar la Santa Misa, que está precedida hoy de la bendición y entrada en el templo o pequeña procesión, que se recuerda cuando Jesús, llegando a Jerusalén, por todos los signos, los gestos, las palabras, en favor del pueblo, había logrado, si quieren, todo un gran seguimiento, como entonces lo aclaman como el Rey, el que viene en nombre del Señor. Es el comienzo de la Semana Santa, muy festivo, con ornamentos rojos, propios del reinado de Cristo, pero vendrá después la intimidad del jueves, la tragedia, podemos decir, del viernes, que los mismos, quizás algunos mezclados, que lo aclamaban como Rey, lo mandaban a crucificar, crucifícalo, crucifícalo, hasta llegar realmente a la crucifixión y a la muerte, pero no termina aquí, ese aparente fracaso termina en la resurrección, en la Pascua, el paso de la muerte a la vida, que toda nuestra existencia está precisamente injertada en ese misterio, en ese acontecimiento. Vivimos pasiones, a veces fracasos, a veces que parecieran insuperables, y lo son, pero hay otros que no, pero sobre todo lo que nosotros queremos y esperamos es de que esta vida nuestra tenga sentido en el encuentro con Dios al terminar los tiempos. Por eso entonces, la Semana Santa es uno de los centros de nuestras celebraciones y también de nuestra fe cristiana. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Que así como hoy lo aclamamos glorioso, perdón, glorioso así como Rey, que luego lo vamos a mandar a crucificar, como tantos hermanos crucificados, en esta vida, y todos tenemos alguna cruz y alguna crucifixión, el domingo podamos todos festejar lo glorioso, con la luz de Cristo resucitado, con el Sirio encendido, y con la alegría que da precisamente este misterio de Cristo. Padre, queremos agradecerle este mensaje que vamos a estar compartiendo a lo largo de toda la semana, por supuesto, y obviamente, bueno, dejarlo en libertad para brindar el mensaje a los feligres. Yo lo que les agradezco a ustedes es que se hayan llegado y puedan mostrar en algún momento estos pasajes que les recuerde a la gente su compromiso con Cristo. Muchísimas gracias. Felices Pascual.